Voy a proceder a darles una pregunta. Voy a proceder a darles una pregunta. Voy a proceder a darles una pregunta. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Roma, del cargo de los responsables, presentando a los asistentes y presentando a las propuestas que se describen a continuación. Voy a proceder a darles una pregunta. La primera propuesta fue por $758.756. La segunda propuesta fue por $1.209.358. La tercera propuesta fue por $416.150. La segunda propuesta fue por $1.234.500. La segunda fue por $774.000. La tercera fue por $829.500. Y la cuarta fue por $689.500. La tercera propuesta fue por $424.720. La segunda fue por $626.481. Se manifestó a los presentes que las empresas, muy brillantes paneles y comercializadoras de la tercera guapa, quedaron destilificados como presentar la carta de aceptación de las bases como se quedaron en las listas. Se manifestó a los presentes que, posteriormente, elaboraron el comité de adquisiciones, con base en el capítulo 17 del reglamento de adquisiciones para el municipio de Tepatía de Morelos, Jalisco, analizarán cada una de las propuestas que más nos cuentan los conceptos solicitados en el anexo de las bases de la presente licitación. A través de la dirección de proveeduría municipal, dará a conocer a la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo un carácter inapelable, y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central camionera natal número 7, el día martes 5 de marzo de 2019, en punto de las acusadoras, y será publicada en la página www.tepatrican.org.mx. Siendo las acusadoras con 20 minutos de seguridad de la sesión, cumpliendo con la titulatura y la capitalización de la licitación ADPUM, Diabonar LTE, Diabonar 06, Diabonar 2019, y por eso la retaba la firma, se lo tendría que retener a los asistentes. Por favor. Gracias. 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 Gracias.